Hola que tal, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar donde se encuentran los artefactos alienígenas de la semana 9 de Fortnite. Esta sería la primera ubicación. Por acá estaré el segundo. Aquí estaríamos encontrando el tercero. Este sería el cuarto. Y aquí estaría el último. Les estaré dejando este mapa. Espero les haya gustado este video. No se olviden suscribir, comentar y darle like. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.